Porras a ver dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar Y se le hizo a los olvidados de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras por ojito por mi no se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar El amor nos vuelve en mesos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por el sol Por el amor real o con el todo Y además me dijo madre Y me dije tantas tonteras Y me dije tantas tonteras Y me dije de mi compañera No me sentí en que me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Me lloré como un chiquillo Para perder el emprendedor Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío qué dolor Se regresó Y con ella y en todos los ojos Me abrazó y me dijo amor Por ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y a razón por favor Y a razón por favor Y a razón por favor Y eso ya está Esa gente bailadora Vente a la pista bailando Un poquito de cumbias Para esa gente que quiere bailar cumbias Vente a bailar Vente a bailar ¿Dónde está esa gente bailadora? Para hacer Carola 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 Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañó en la quebrada No tiene pena Carola Porque ya no es paraíso Carola No sabe nada No sabe nada La mujer cuando es bonita Yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Hombre Debe dejarse mirar Hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Hombre Su belleza natural Su belleza natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Ay, que chula Carola 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 Me tiene pena Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañó en la quebrada No tiene pena Carola Porque ya no es paraíso Carola No sabe nada No sabe nada La mujer cuando es bonita Yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Hombre Debe dejarse mirar Hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Hombre Su belleza natural Su belleza natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Hasta las seis de la mañana Para todas las caritas Dicen que es minutito Pero el surro Pa' mi cariño Es un último modelo Él siempre está conmigo Donde quiera Lo de mi cariño Porque eres mi compañero Ese cariño es mi vida De mi un contenido queja Cuando consigo una quita Él me lleva donde quiera Cuando consigo una quita Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿Me llevo? No, gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón Uh, uh, uh Cunda Me diga Que me gusta No me gusta No me gusta No, no, no Ahí está No me gusta No, no, no 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 El viejo del sombrerón No, 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 no Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene ese treco El viejo del sombrerón Que se viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero, un sombrero y un galón Haceré la competencia, el viernes del sombrerón Señorita de mi alma, tengo la preocupación Porque está tan entregado, hablemos del sombrero Lo que pasa es que la gota de agua sobre otra piedra De un sacrificio, este viejo y el beso Derrite claramente, el pato se esconde conmigo Para el arco, se regresa, si me encuentro Para de la puerta, me lanzo un piroco y me toque el pito Para el arco, se regresa, si me encuentro Para de la puerta, me lanzo un piroco y me toque el pito Es que cada ratito me pase el pito y me toque el pito Es que cada ratito me pase el pito y me toque el pito Si, 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 cuando el viejo me toca Si, 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 cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el piqui, con el piqui, con el piqui Me toque el piqui, con el piqui, me toca el pito Me tiene bañada con el piqui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!